Hola, soy de... soy de Estados Unidos y mi palabra favorito es amigobio. Hola, mi nombre es Román, yo soy de Francia y mi palabra favorito es chevra. Ah, ¿por qué? Es una palabra muy chévere. Hola, soy Austin, soy de Estados Unidos y mi palabra favorita es tuza. Hola, yo soy Marcos, soy brasileño y estoy estudiando acá hace tres semanas y mi palabra favorita es chimba, que es una cosa muy chévere, muy buena, muy especial, entonces es esto. Hola, hola, soy de Turquía y mi palabra favorita es atardecer y por qué me gusta la sonida. Hola, mi nombre es Frederic, mi nombre es Bugo, soy de Tiena y estoy aquí para aprender español. Mi palabra favorita es ánimo. Hola, soy Lucas, soy de Brasil y mi palabra favorita es desayunar. Desayunar? Sí, desayunar para mí, es muy rara para mí, es muy rara. No tengo nada parecido en portugués. No, como dices desayunar en portugués. Café de manhã. Ok. Es una frase, no es una palabra. Para mí es muy raro tener una palabra para eso. Soy Mirhan, soy de Turquía, mi palabra favorita es tranquilo, cálmate. Hola, mi nombre es Bárbara y vivo en los Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Y mi palabra favorita es una frase, ¿cómo amaneciste? Ah, ¿para qué la utilizamos, Bárbara? Sí, porque el significado en inglés es, how does the dawn find you? Y es muy, muy hermosa, me gusta. Hola, mi nombre es Lorbun, soy keniano y mi palabra favorita es amor. Ok, ¿por alguna razón específica? Porque amor es lo que puede unir una persona con otra persona. Gracias. Hola, soy Emily, soy de los Estados Unidos, de Alaska, y mi palabra favorita en español es bici. ¿Y qué significa bici? Es a nickname for bicicleta. Hola, soy Yosha, de Alemania, y mi palabra favorita es canacol. Hola, soy Saskia, de Suiza, y mi palabra favorita es almohada. Me parece una palabra muy bonita, significa esta cosa para dormir. Hola, me llamo James, soy de Houston, Texas, en Estados Unidos, y mi expresión favorita es punto de quiebre. Porque ahora estamos en punto de quiebre de muchas situaciones. Hola, mi nombre es John, soy de Kenia, soy estudiante de español en esta escuela, Nueva Lengua. A mí me gusta. Mi palabra favorita es me regalenme. Porque para mí es una palabra como una frase nueva, es muy común aquí en Colombia. Gracias. Hola, soy Warren, soy Kenia, y mi favorita frase es se me fue la paloma, o baila. Ok, ¿y qué significa se me fue la paloma? This corner is when I forget, I lost my train of thought. Ok, perfecto. Se me fue la paloma.